Empezamos. Hoy se llevó a cabo un emocionante partido amistoso entre las selecciones femeninas de Estados Unidos y Gales. El encuentro terminó con una victoria para el equipo estadounidense con un marcador final de 2 a 0. Desde el inicio del partido, Estados Unidos mostró su poderío ofensivo y control del juego. En el primer tiempo, Estados Unidos tomó la iniciativa y logró abrir el marcador temprano con un gol de Carly Joy. La delantera estadounidense aprovechó un pase preciso y definió con maestría dentro del área. A pesar de los esfuerzos de Gales por contener el ataque, el equipo estadounidense mantuvo la presión y continuó generando oportunidades de gol. En el segundo tiempo, Estados Unidos siguió dominando el juego y amplió su ventaja. En el minuto 61, Alex Morgan anotó el segundo gol para su equipo. La delantera recibió un pase brillante y con gran habilidad venció a la portera galesa con un remate certero. Aunque Gales mostró determinación y luchó por recortar la diferencia, la defensa estadounidense se mantuvo sólida y aseguró la victoria sin conceder ningún gol. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal para más contenido y así apoyarme. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!